En el cuarto libro, Harry se enfrenta al desafío más grande hasta el momento, el Torneo de los Tres Magos. Durante el torneo, Harry aprende a confiar en sus habilidades y su intuición, lo que lo ayuda a superar los obstáculos que se le presentan. Sin embargo, la muerte de Cedric Diggory al final del torneo tiene un gran impacto en Harry, quien se da cuenta de la importancia de la justicia y la lealtad. En este sentido, la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura es relevante para entender el desarrollo de Harry como héroe. La autoeficacia se refiere a la creencia de una persona en su capacidad para llevar a cabo una tarea con éxito. A lo largo de la historia, Harry enfrenta una serie de desafíos que ponen a prueba su autoeficacia, como la lucha contra los dementores o la búsqueda de los horrocruxes. A medida que va superando estos desafíos, su autoeficacia se fortalece, lo que aumenta su confianza en sí mismo y su capacidad para enfrentar desafíos futuros. Sin embargo, la modestia es una cualidad que destaca en el personaje de Harry.